Pero hay un tema que es fundamental, que es el tema del financiamiento de la política y cómo entran contratistas, por ejemplo, que hacen obra para el Estado y el propósito de estas obras o estas obras tienen como antecedentes el hecho de que estos contratistas son a su vez financiadores del Estado. Y ahí el caso de Odebrecht es más que un ejemplo de lo que en materia de relación corrupta entre financiadores de la política y políticos se da. Y eso estamos hablando de un mecanismo ilícito, ilegal y corrupto de financiamiento de la política porque puede haber muchos otros. Y ahí nosotros que hemos estado hablando del narcotráfico y del crimen organizado, por ejemplo, financiando la política desde hace días, ese es otro elemento que está ahí. Y empresas corruptas como la Odebrecht que hacen tanto daño como el narcotráfico. Empresas exactamente que hacen el mismo daño. Y uno ve que cuando se debaten reformas políticas y electorales como ley de partidos o la propia ley del régimen electoral que se está viendo, ese tema de financiamiento de la política no se toca mucho. No, al revés. Acuérdate que el otro día trataron de autorizar los aportes de empresas de extranjera. Claro, claro. Trataron de meterlos por debajo de la mesa. Claro, claro. Es el colmo. Son organizaciones de delincuentes. Y se dice, bueno, establezcan límites para el gasto en campaña. Bueno, vamos a ver. Establecen unos límites que son, óyeme, grandísimos. Que para un candidato gastar la cantidad de dinero que supuestamente la ley establece como límite, va a tener que recurrir a muchísimas fuentes para financiar eso. Eso es para hacer elecciones que solo la puedan ganar. Los que han robado mucho en el mismo estado o los que dirigen el narcotráfico. Exactamente. Por eso es muy importante esto. Y segundo, que los organismos internacionales no se centren solo en algunos países. Es decir, que si se va a evaluar la calidad o integridad de los procesos electorales, se mida con la misma vara a todos los países. Que no haya privilegios para algunos. Bueno, y te lo digo porque se critica y tiene que ser criticada a las elecciones de mayo del 2018 en Caracas. Y bien, qué bueno que se hizo. Pero hay que reconocer que también en noviembre del 2017 se dieron otras elecciones fraudulentas en la región. Que fueron estas elecciones de Honduras. Y que el primer país que reconoció los resultados de esas elecciones, cuando todo el mundo hablaba de fraude, de que se tenía que investigar, pues los Estados Unidos y Donald Trump reconocieron inmediatamente el gobierno hondureño. Como le dieron apoyo a los golpistas del 2009. Exactamente. Contra Zelaya, ¿verdad? Así es. Entonces, fíjate bien, justamente ahora que tú traes el tema que está muy relacionado la situación de Venezuela con lo que tú acabas de plantear sobre ilegitimidades de procesos electorales, el financiamiento de empresas extranjeras. No hay que ir lejos. Ayer, en el inicio del juicio por el robo en que se confabularon funcionarios y legisladores del Estado Dominicano con la empresa Odebrecht para robarle al Estado Dominicano, porque hay que decirlo de una manera directa, porque eso es. No es más para allá ni más para acá. Odebrecht se confabularon la empresa Odebrecht con funcionarios y legisladores del Estado Dominicano para robarle al Estado Dominicano, entre los dos. Entonces, Víctor Díaz Rúa dice textualmente, lo voy a leer aquí, porque quise copiar su palabra textual. Dice, en el juicio, interrumpía a cada momento y lo dejaban interrumpir. Dice, yo fui el secretario de Finanzas del Partido de la Liberación Dominicana hasta el 2017. Lo que quiere decir que muchas de las cosas que van a ver ahí en la acusación, yo voy a demostrar que son cuentas y temas que tienen que ver con el PLD. Si el que robó no fui yo, yo robé para el PLD. Primero, eso no lo es culpa. Eso no lo es culpa. Y él lo sabe. Eso, si hubiera justicia, se pudiera pensar, bueno, entonces hay que buscar a los directivos más altos que él y era el secretario de Finanzas, ¿verdad? Entonces habría que preguntarle al secretario general que está por encima de él y al presidente del que está por encima de él, del partido. Pero eso no es lo que él busca. Eso es asustando. Es asustando. Si a mí me condenan, digo. Ya sé. Y ese es el principal motivo por el cual no debemos esperar nada de ese juicio. Nada. El juez, particularmente él, en su persona, es una persona a la que se le reconoce honestidad. Ahora, esa justicia, esa suprema, es un engranaje dominado por Leónel Fernández. Y esta sociedad tiene que luchar para que ahora no pase a dominarlo Danilo Medina. Pero lo que hay en juego es demasiado. Es que si se hiciera un juicio de verdad, se derrumbaría el partido y se derrumbaría el gobierno. Por eso es que mientras ustedes ven que en Colombia, Perú, consiguen en Brasil interrogar a los jefes de Odebrecht para que digan lo que hicieron en cada uno de esos países. Aquí, ni loco, incluso lo de auditar las obras, se vino a admitir, después de un año, todo el mundo enrostrándoselo, diciéndole, ¿y por qué no averiguan cuánto fue que se robaron? ¿Cuál es el interés de no saber eso? Y lo hicieron tan rápido que cuando dijeron que iban a hacer las auditorías, ya el juicio había comenzado y ya eso no se puede meter. Entonces, Díaz Rúa y los otros están claramente en una estrategia de, si a mí me van a sacrificar a mí, entonces digo. Y por eso ese juicio no va a llegar a ningún lado. Rondón fue más o menos en esa misma dirección. Rondón también, él dice que él negocia. Que él negocia, pero él dijo previamente que debieron llamarlo antes. Que no tenían que llamar a más nadie. Que no tenían que llamar a más nadie. Que con llamarlo a él, él decía. Exacto, él decía a quienes le había dado, a sí mismo lo dijo. A condición de que no tenga que devolver un peso, ¿verdad? Entonces, eso es lo que está pasando. Finalmente, darle seguimiento, todos los juicios ciudadanos debemos darle seguimiento a lo que acaba de destapar en el día de ayer la Dirección General de Impuestos Internos de Evasión Fiscal. La más grande que se ha destapado acá en París. ¿Qué mafia? ¿Qué mafia? Mañana hablaremos, digo, mañana no, el lunes hablaremos con más detalle de eso. Hay que hablar con detenimiento de eso. Pero son cuatro mil y pico de millones de pesos en evasión que van a tener que buscar nueve mil y pico de millones. Sin tomar en cuenta intereses, etcétera, mora, etcétera, etcétera. Gracias.